El día de hoy nos encontramos en las instalaciones del Banco Industrial porque vamos a hablar sobre Crédit Autosostenible. Pero antes que nada le quiero dar la bienvenida a Irving Yang. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mónica? Mucho gusto. Gracias. En los últimos años hemos visto el auge que hemos tenido en Guatemala acerca de las opciones de vehículos que hay disponibles en cuanto a las versiones híbridas y eléctricas. Así que quiero que hablemos un poquito acerca de lo que Banco Industrial nos ofrece en estas opciones. Gracias, Mónica. Pues sí, efectivamente tenemos las marcas que tienen actualmente híbridos y eléctricos que están a la vanguardia de la industria automotriz y que actualmente los clientes pueden adquirir para su beneficio. ¿Hay algún tipo de tasa preferencial en el momento de adquirir un vehículo híbrido eléctrico con el Banco Industrial? Sí, efectivamente hay una tasa preferencial para que los clientes puedan aprovechar y adquirir su vehículo. ¿Qué es lo que caracteriza a CREAuto para poder obtener este tipo de vehículos? Gracias. Atención personalizada de parte de los asesores y contamos con la capacidad suficiente para atenderlos a todos, que estén interesados en adquirir un financiamiento para un vehículo híbrido eléctrico. Algo que siempre nos han preguntado frecuentemente es, ¿es necesario que yo tenga una cuenta en el Banco Industrial para poder optar con un crédito con ustedes? No, no es necesario. Cualquier cliente que esté interesado se puede abocar a nosotros y con gusto lo podríamos atender. Únicamente tiene que presentar sus estados de cuenta en los últimos tres meses del Banco de los Manejes y ahí estamos para servirles. Si alguien estuviera interesado en adquirir su vehículo híbrido eléctrico con CREAuto Sostenible, ¿cómo los puede contactar? Se puede abocar a través de nuestra página de internet www.crediauto.vi.com.gt o a través de correo electrónico infovehículos.vi.com.gt y a través del teléfono 2420-3628 y será un gusto poder atenderlos. Bueno, ya lo sabe, usted está interesado en adquirir un vehículo híbrido eléctrico con CREAuto Sostenible y con una tasa preferencial. Bueno, pues esta es la opción. Lo invitamos a que se acerque con los diferentes canales de comunicación y pida su crédito con Banco Industrial. Así que muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Mónica. Un gusto.